La calidad y la excelencia de los productos cordobeses hacen que su gastronomía sea única en el mundo. Y eso es precisamente lo que la capital ha vendido hoy en Fitur. Córdoba es más gastronomía y por el paladar se conquista al turista. Cada vez más los viajeros eligen sus destinos pensando en la gastronomía y Córdoba lo sabe. Por eso hoy el stand de la capital ha contado con degustaciones y un maridaje de vinos, turrulate y flamenco que dejan patente la buena cocina de la ciudad. Cualquier persona que decide viajar lo hace también en función de cómo se come en el destino. Con lo cual cuanto más demos a conocer lo bien que se come en nuestra ciudad, tanto en las tabernitas como en los magníficos restaurantes, esa cocina tradicional como la innovadora, estoy plenamente convencida que ese turismo de calidad vendrá a visitarnos a nuestra ciudad. Críticos gastronómicos han echado mano de mantones y sombreros cordobeses acompañados de flamenco para comprobar la calidad de nuestra gastronomía. Prueba de que es una de las mejores, la ciudad participará con stand propio en Madrid Fusión. Es un proyecto que ha impulsado Córdoba Patrimonio Gastronómico, la ciudad de Córdoba para sumarse un poco ya no solo a nivel presencial, sino a nivel motivacional para que toda la gastronomía nacional sepa que Córdoba tiene mucho que contar y que Córdoba está presente en todo el panorama gastronómico.